Hola, buenas tardes. Soy Raíz Justivo, directora general de IAB en España y quiero daros la bienvenida a todos a un nuevo webinar de IAB. Hoy tenemos la suerte de contar con Atuk Siberia, con nuestro asociado, que es quien hace posible este webinar que vamos a tener a continuación. Un webinar que va a tratar sobre los escenarios dinámicos, como problemas que surgen en el día a día, las soluciones dinámicas son imprescindibles, pero para eso, como también analizar mediante el dato lo que está sucediendo para poder adaptar la estrategia a esos entornos dinámicos. Entornos dinámicos que si no teníamos suficiente antes de la pandemia que hemos vivido y seguimos viviendo, pues todavía ahora son más necesarios y son más realidad incluso. Para ello, contamos hoy con Óscar Fernández, que es Region General Manager de Atuk en Iberia y es International Director of Digital and Audiovisual Industry. Tenemos también a Gemma Requena, que es Founder de NetHunting, que es Trend Forecaster, Consultora y Vision Leader y Embajadora de Impacto Positivo. Ellos dos nos van a llevar a través del webinar. Gracias a los dos y gracias a Tux por hacer lo posible. Y quería también pediros por favor a todo el mundo que las preguntas que tengáis, ellos las van a ir recibiendo en el área de preguntas y respuestas y las responderán al final de la exposición de ambos. Así que desde el primer minuto, si queréis ir poniendo ahí cada pregunta que tengáis, al final del webinar, como os comento, tanto Gemma como Óscar la responderán. Así que nada más por mi parte, daros las gracias a todos por atender este webinar y dar las gracias a Óscar y a Gemma por hacer lo posible. Y Óscar, pues empezamos cuando tú quieras. Muchas gracias. Pues muchas gracias Reyes, así es, como asociados de IAB, desde Aptox, también a IAB y a todos los que estáis participando, en compartir lo que nosotros, por lo menos, estamos viendo y que seguro que todos de alguna forma también lo vemos y bueno, pues siempre viene bien analizar de otra manera o desde otra perspectiva lo que nos acontece. Desde Aptox hemos querido contar con la ayuda de Gemma como consultora. Hemos contratado sus servicios porque hemos visto a Gemma que es una persona capaz de analizar de una forma más disruptiva qué es lo que está ocurriendo en el entorno y nos ha parecido muy interesante porque quizás no sea la forma más convencional que podamos estar acostumbrados en la parte de la comunicación, en este caso más específicamente digital. Y Aptox, como plataforma de gestión de comunicación audiovisual, ya sea en plataformas convencionales como es la televisión o precisamente en plataformas digitales, lo que hemos querido es ver desde la perspectiva de Gemma qué está ocurriendo cuando acontecen unos escenarios que son completamente dinámicos y además que son imprevisibles de poder planificar o de tener en cuenta y por tanto el análisis debe ser constante y gracias a ese análisis constante de nuestra relación con nuestro consumidor, a partir de ahí poder ejecutar estrategias también y soluciones dinámicas. Entonces yo os invito a escuchar a Gemma primeramente porque ella nos va a dar una visión para mí muy diferente y por lo tanto muy interesante de qué es lo que ocurre en nuestro entorno y luego vamos a ver cómo Aptox puede ayudar a que este entorno lo podamos entender mejor y por tanto actuar de una manera mucho más eficiente. Así que os dejo directamente paso con Gemma. Bueno, ante todo, gracias y nada, bienvenidos a todos los que estáis en el otro lado. Gracias Oscar por decir este, bueno, gracias a los reyes, luego Oscar por introducir el webinar y efectivamente si veis el titular se titula escenarios dinámicos, soluciones dinámicas, análisis funcional para tu estrategia. Digamos que veremos dos partes que empiezo ahora, que está mucho más basada en toda la metodología y el análisis de tendencias que además es el que utilizamos en el proyecto de consultoría que hemos estado haciendo con Oscar, con Aptox y luego Oscar seguirá con toda la parte de análisis funcional para tu estrategia. Para empezar, aquí tenéis, bueno, empezamos con esta presentación que forma parte de un proyecto muchísimo más grande pero que resume Seguimos necesitando de entender el contexto de tendencias para poder aportar más que nunca a este escenario tan volátil, unas soluciones dinámicas que requieren de un análisis continuado, ¿vale? La presentación que yo hago, la parte que yo hago, se divide en tres pequeñas partes y cada una dedicada a uno de los elementos que incorporamos dentro del proyecto grande. Una está, la primera está dedicada a entender esta línea temporal en la que vivimos, ¿no? Esto que veis aquí es como de alguna forma se inicia o iniciaría cualquier proyecto vinculado a las tendencias Cualquier proyecto que tenga un marco estratégico de tendencias que, bajo mi punto de vista, debería ser la base de cualquier proyecto estratégico O debe ser la base, otra cosa es que luego se incorporen o no, pero debe ser la base Porque siempre tenemos que partir que cualquier cosa que afecte al negocio ha partido de una cúspide social Ha partido de un contexto, de un espacio-tiempo que marca el momento en el que estamos viviendo Esos son grandes movimientos que no se producen con una gran rapidez, la verdad O sea, normalmente no esperamos que esto que está pasando ahora se suceda tan rápidamente Pero sí es cierto que veníamos diciendo que cada vez los movimientos eran más ágiles, más rápidos Vivíamos en una exponencialidad más acelerada que nos estaba también vehiculando la segunda parte Que son esas megafuerzas o megatendencias con las que tenemos que trabajar Que son al final los valores o las actitudes o los comportamientos con los que los individuos nos vamos adoptando O adaptando a ese escenario, a ese contexto social Aterrizando todo eso es como cuando empezamos ya a trabajar directamente con el negocio Con los sectores, porque se expresa, todos esos valores se expresan en estilo de vida Es por eso que vemos diferentes creatividades, vemos diferentes maneras de expresar esas tendencias Diferentes espacios en retail, diferentes tipos de innovación Todo lo que tiene que ver con negocios siempre ha pasado de un aspecto social Y se ha tenido que filtrar por una parte que son las megatendencias O sea, siempre empezaríamos así Bueno, aquí tenemos una clave que yo creo que al final es una de las claves básicas Con las que ya empezamos nosotros a trabajar desde el minuto uno casi que nos confinaron Veníamos de un entorno buca, esto no era nada ajeno a cualquier Bueno, podía ser muy ajeno a gente que no trabaja en entornos empresariales Pero quien estaba trabajando sobre todo en proyectos O estaba liderando proyectos o estaba en puestos de liderazgo Este concepto de entorno buca lleva trabajándose hace ya muchos años Este entorno volátil, incierto, cambiante y ambiguo en el cual estábamos instalados Esto nos tenía que haber dado las pistas suficientes O por lo menos nosotros lo traducíamos continuamente desde tendencias Nos tenía que dar las pistas suficientes como para saber que teníamos que estar preparados Para que no sabíamos qué, pero algo podía pasar Con lo cual tienes que tener una agilidad que luego hemos visto Que en muchos casos no estaba tan incorporada como realmente ya el entorno nos la estaba demandando De hecho este slide pertenece a uno de los proyectos presentados la semana pasada Para uno de los clientes que también trabajo Del entorno de educación y trabajo Y que pertenece a su informe global Y al de consultoría estratégica que hacemos con él Que fue cerrado antes del COVID-19 Y bueno, ellos de alguna forma me decían Pareces bruja, no, bruja no soy Desde luego que no Digamos que tengo una intuición educada por mi trabajo Que te permite precisamente eso Pronosticar tendencias Y la necesidad de no estar en ese caos Porque ya se ve un poco hacia dónde van las cosas Esta incertidumbre global No es de este momento Ya veníamos, ya habíamos pasado de una seguridad a una incertidumbre continuada Y lo inesperado era como la nueva norma Y lo estábamos viendo además Muy directamente dedicado ya a mensajes y a campañas finales De hecho, desde el turismo Que os explicaría muchas Hasta esta acción que hizo Aguas de Barcelona En la cual a través de realidad virtual Te situabas en un mundo ya de catástrofe Hasta ciertos e-commerce Que lo que hacían era poderte vender un retail Determinado para si tú entrabas en un momento de caos O catástrofe, por ejemplo, climática Pudieras sobrevivir O sea, eso ya estaba pasando Con lo cual No debería habernos sorprendido tanto Y de hecho Aquí viene el primer mensaje importante Es que nadie lo viera venir No significa que lo imprevisible No tenga cabida en este mundo La tiene porque tiene un contexto Y porque tiene una línea temporal No hay hechos aislados Hay entornos cambiantes Por eso es la necesidad de tener soluciones dinámicas A escenarios dinámicos Y además Otro de los mensajes importantes Las tendencias tampoco han parado O sea, siguen evolucionando Hay una necesidad continuada De identificar y analizar Y prestar atención A cuáles son esos movimientos y tendencias Que siguen evolucionando De hecho Una de las cosas primeras Que tuvimos que hacer Fue remapear las tendencias Ninguna se quedó atrás Todas estaban exactamente En el mismo mapa Pero con diferentes tonos Y están subiendo y bajando Dependiendo de lo que está pasando En los comportamientos Os pondré casos Si puedo o sí Si tengo tiempo Conforme vaya evolucionando Esta parte de la presentación Que yo he preparado ¿Vale? Para el conjunto del webinar Primera conclusión Las crisis aceleran tendencias Y modulan sus tonos Todas aquellas macrofuerzas Que ya marcaban un camino Que debíamos O sea, que era Se estaba poniendo encima de la mesa Y no el año pasado Hacía ya años Que las estábamos incorporando Y que quizás era más cómodo No hacerle caso Pero que estaban ahí Todas aquellas macrofuerzas Vinculadas al cambio climático A la salud y al bienestar A la nueva globalización Al envejecimiento de la población A la creciente urbanización A la demanda de privacidad Y de seguridad Todas ellas han eclosionado Y han colapsado el sistema De hecho Lo que se preveía Que pasara en los próximos Cinco años Ha pasado en tres meses ¿Vale? Entonces eso nos ha hecho De alguna forma Darnos cuenta De que Cuán importante es estar Mucho más pendiente De Qué es lo que está pasando Y no Dejarlo al margen Y seguir trabajando En una rutina Que a veces Esa rutina Se rompe ¿Vale? Entonces Eso Otro elemento Que nos dio Es darnos cuenta De que el COVID-19 Al final Lo que ha hecho Es ser un elemento Disruptor y acelerador Un punto de inflexión No es un hecho aislado Sino que Lo que hace Es que suben y bajan Esas tendencias Que ya teníamos Identificadas Y cambiarán comportamientos En algunos casos Por tanto Lo primero que hicimos En este Y es un poco El resumen De este primer bloque Es trabajar todo Y seguimos trabajándolo Evidentemente Porque siempre ha sido Nuestra metodología Y cómo hemos trabajado Esta consultoría También La línea temporal Qué tendencias tenemos Qué ha pasado En este momento Con este elemento Que de alguna forma Lo que hace Es introducir Un nuevo elemento En el contexto El riesgo de pandemia ¿Vale? Que es incluso Mucho más importante Que el virus en sí mismo Es el miedo Que tenemos A que esto se reproduzca Secuencialmente Y cómo con esto Podemos construir Un futuro Que en nuestro caso Siempre hay un propósito Detrás Que sea un futuro Mejorado Que por eso También trabajamos mucho Todo el eje De sostenibilidad Y los objetivos De desarrollo sostenible En el segundo bloque Lo que vamos a ver Es Qué estamos aprendiendo Qué estamos aprendiendo De este presente Para ese futuro Que ya nos viene Desde ya ¿Vale? Bueno Pues por un lado Que estamos en tránsito Tampoco es que sea Una gran No es una novedad Para nosotros También estaba incorporado En los informes Sobre todo De educación Y trabajo Desde el año pasado El individuo Se está situando En una ruta De aprendizajes Continuada Pero ahora Aún se ve más claro Estamos en un momento De tránsito Que nos va a llevar Hacia lo que llamamos Una nueva normalidad Nosotros lo estamos llamando Un mundo alfa Porque es un mundo En el que vamos a experimentar Cosas hasta que pasemos A un nuevo mundo beta Y que una de las principales Claves que vamos a tener Es la resiliencia La resiliencia Es una capacidad De adaptación ¿Cómo te puedes tú adaptar Bien a un entorno? Conociéndolo Necesitas más información Si cabe De la que además Tenías antes Necesitas estar Continuamente Revaluando ¿Qué está pasando? Yo os digo Desde mi trabajo Y he hablado Con otras personas Que trabajan en lo mismo En la identificación De tendencias Que además No todo Lo que hemos visto Es tendencias Sino realidades actuales No son tendencias ¿Vale? Hemos vivido Un momento De muchísimo estrés O sea Yo creo que no he vivido Tanto FOMO en mi vida Porque ha sido difícil Nos ha puesto a prueba El poder identificar Cuál era la información Realmente válida Dentro de esa infodemia Que también hemos estado Viviendo todos Un segundo aprendizaje Es que la inmediatez Y el corto plazo No son buenos consejeros Porque En el fondo Toda decisión Bueno en el fondo Y en la forma Y en todo Toda decisión Que estamos tomando En este momento Va a afectar Nuestra reputación De futuro Y lo hemos visto Desde el principio Malas decisiones Que se han juzgado Mucho Y recuerdo Red Bull Que puso a sus A sus competidores A exponerse al virus Para ver si podían llegar A la inmunidad Tal y como están Haciendo los suecos Que fue muy criticada O Whole Foods Que dijo Que sus trabajadores Se compartieran entre ellos Los días de vacaciones Y uno se ponía enfermo Que fue como Bueno Donde quedan los derechos Del trabajador En cambio En cambio Vimos otras reacciones Mucho más solidarias Que vamos A realmente Tener en nuestra mente A la hora De seguir Conectando Con esas marcas Y en su reputación Futura Afectará muchísimo Sobre todo También un elemento Muy importante Que no ha sido Tanto la comunicación Solamente Con el consumidor final Sino la comunicación Con tus propios Trabajadores ¿Vale? Entonces el corto plazo Anula la visión Hay que estar Continuamente Reanalizando Y afecta La reputación Otro de los aprendizajes Nos vamos a tener Que acostumbrar A algo Que también veníamos Ya incorporando En todos los informes Y manuales De tendencias En nuestro caso De net hunting Y esa era Vivir con una velocidad Instalada De hecho Si ya teníamos Todo lo que era La convergencia Tecnológica Que nos daba Una exponencialidad Mucho mayor De la que Normalmente Habíamos estado viviendo Ahora mismo En este momento De crisis Las crisis Siempre aceleran Cambios Y una de las cosas Que pasa Es que va a acelerar Toda la innovación Nos vamos a acostumbrar A vivir Con innovaciones continuadas Eso no significa Que todas perdurarán Ni mucho menos De hecho Hay que ver Cuáles son las Que realmente Son válidas Pero vamos a vivir Pero vamos a vivir Con eso Y eso va a producir Cosas tan del día a día Como estar Acostumbrándonos A utilizar Herramientas Que no estábamos Acostumbrados A utilizar La tecnología Para eso Puede ser una gran aliada Igual que nos genera Mucho estrés También puede ser Una gran aliada Y tenemos que verla Desde ese punto de vista Que de la tecnología Nos quedamos Que no hace falta Que sea todo Tenemos que ser muy críticos Con la tecnología Pero la tecnología Es buena Vive con nosotros Entonces La parte Que nos aporte Calma Y soluciones Es la que tenemos Que adoptar Y quedarnos con ella Otra de las grandes Tendencias Que venimos Poniendo encima De la mesa Probablemente Hace más de cinco años Herencia De la sociedad líquida De Baumann Herencia De la ruptura De estereotipos Y herencia De muchos otros factores Que han hecho Que el concepto De la flexibilidad Estaba Cada vez más instalado A nivel mental Y físico En nuestro entorno Pues si cabe El COVID-19 Es la semilla definitiva De que esta de flexibilidad Se haya quedado incorporado Se haya quedado incorporado Con nosotros Os pongo el ejemplo De los hogares Los hogares Se han convertido En un núcleo Multitarea En el que En el momento Que entra El homeschooling Y el home office Empieza a tener Un aspecto flexible Eso también Aporta un dinamismo A todo lo que está pasando Que necesitamos Incorporarlo En ese escenario Para buscar Nuevas soluciones No sabemos Vamos un poco A cuándo Volveremos al colegio Cuándo Volveremos Y eso Esos cuándos Que nos vamos Haciendo preguntas Hacen que adaptemos El momento Y tengamos que tener Soluciones Para las futuras etapas Poco a poco Que van entrando Ese tránsito Otro elemento Que también sabemos Y que hemos aprendido Es que las crisis Aceleran los cambios Esta no es Únicamente La crisis Que acelera cambios Sino todas Las que hemos vivido Tienen esa misma Característica Y porque tenemos Una capacidad Mayor Como individuos Tenemos Nosotros como individuos La verdad es que Somos apasionantes Es que Esa es la verdad Tenemos una capacidad De adaptación enorme Y de permeabilizar Muchísimo Cualquier cosa Que nos venga Menos nuestras esencias Eso sí que es verdad Hay cosas que no van a cambiar Y muchas de las cosas Que se han dicho De Ya todo va a ser digital No va a ser verdad Porque realmente No entra forma No entra a ser parte De lo que es el ser humano Que el ser humano es social Bueno Pero lo que es verdad Es que las crisis Crean oportunidades Os pongo el caso De Airbnb Porque realmente Es una de las últimas Que vivimos La crisis del 2018 Hay muchísimos otros Muchas otras Empresas de éxito Que han nacido En momentos de crisis Y esta en su caso Pues evidentemente Fue una de las semillas Que generó Toda aquella economía De lo compartido Que hemos estado viviendo Durante Los últimos Más de 10 años ¿Por qué? Porque Un elemento clave Y que Cualquier herramienta Que nos dé De hecho Yo siempre lo dije Desde el momento Uno Que empezamos En esta Situación De crisis disruptiva Dentro de todo el contexto Lo que dije Es que todo Iba a ir de comportamientos Y que desde Primer minuto Las marcas Deberían O las marcas Las empresas Cualquiera De los elementos De ellos Que pudieran Tenían que estar Analizando Los comportamientos Porque iban a ir Pasando por etapas Muy rápidamente No sabemos todavía A fecha de hoy Qué comportamientos Se van a quedar Instalados Que es lo importante Realmente identificar Qué comportamientos Se van a quedar Instalados Todavía no lo sabemos Pero lo que sí necesitamos Es ir adecuándonos A las etapas De comportamientos Que vamos viviendo De hecho Está clarísimo Que una de las primeras Cosas que pasó Es que La pirámide de Maslow Se quedó invertida Y pasamos De esa cúspide De autorrealización Edonismo Experiencia En la que estábamos Instalados Y que todos Estábamos muy a gusto De buscar esas experiencias A situarnos En unas necesidades Mucho más básicas Vinculadas a la seguridad Vinculadas al descanso Vinculadas a la familia Vinculadas a la alimentación A la salud De momento Estamos muy ahí Pero vamos escalando Y no tardaremos tampoco Lo que pasa Que cuando lleguemos Llegaremos también cambiados Pero llegaremos A la cúspide de nuevo Otro de los elementos Importantes Que hemos aprendido Es que Ante esta situación De superabundancia Y fake news Se ha generado Lo que se llama La infodemia Y Es un riesgo Tan grande Como el propio virus De hecho Repito Una de las cosas Que es más importante En este momento Es tener buenos agentes Que curen bien La información Y buenas herramientas Que te hagan Generar una Inteligencia presente Como nosotros Le hemos llamado De calidad No cualquier cosa Sin menospreciar nada Pero sí que es verdad Que ha sido Y es uno de los retos Que tenemos ahora mismo Identificar Qué información Es la válida La que te permite Seguir Bueno La tercera parte De la presentación En este caso Está dedicada ya A identificar Qué claves Estamos ya trabajando Desde ya Para seguir en ese futuro La primera Evidentemente Es remapear Eso ya lo hemos hecho Con todos los clientes Lo hicimos en general Lo hemos hecho Con todos los clientes Y cualquier otro Que se nos presenta Es lo primero Lo que hacemos Es remapear Las tendencias Con ellos Identificar Y conocer Ese nuevo mapa Que no es diferente Al anterior Sino que tiene Diferentes tonalidades Hay que ver Qué tendencias Han quedado Muy en primera línea Y cuáles están entrando Sucesivamente Y cuáles sabemos Que entrarán Porque no se han muerto Ni mucho menos Pero no están Ahora mismo Como en la necesidad Primera Os pongo el caso Y lo estamos viviendo Todos O sea Durante dos meses Aproximadamente Que hemos estado Más aislados La gran La gran Mega fuerza Ha sido La digitalización Sostenibilidad De alguna forma Quedó un poco atrás Pero rápidamente Ha cogido fuerza Porque nos hemos dado cuenta De que es una hoja De ruta de salida Y porque además El planeta Nos lo ha puesto En evidencia Pero habían otras Como inclusividad Que estaban Muy 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 altas Antes de entrar En el COVID-19 Toda la revolución Femenina Un montón De cosas Que estaban Vinculadas Al concepto De inclusividad Durante dos meses Han quedado Absolutamente Calladas En el momento En que ha pasado Todo lo que está pasando En Estados Unidos Y que se ha hecho A nivel global Un fenómeno Eso ha subido De tono Muy alto Y enseguida Ha vuelto otra vez A ser tónica De conversaciones Con lo cual Es importante No tener O no perder De perspectiva Estos elementos Porque si no Volveremos otra vez A meternos En un caos Hay que evitar El caos Conociendo Estos mapas De tendencias Para saber Por dónde De alguna forma Nos van a Afectar A la hora De tomar Decisiones Estratégicas Para anticiparte Otro de los elementos Evidentemente Es identificar Cuáles son los Vectores principales A tratar A la hora De identificar La información Esto es lo que se llama Foco y curaduría Con la que siempre Trabajamos O sea Nosotros básicamente Tendencias Lo que hacemos Es curar Mucha información Para con ella Esas señales Identificar Esas tendencias Que luego Evidentemente Nos llevarán A visualizar Futuro Y de esta forma Evitar Otro de los fenómenos Que nos ha Malogrado En este momento Que es la infodemia Y luego Otro tema importante Evidentemente Es tener ya Una hoja de ruta O sea Ahora ya empezamos A ver pequeñas Hojas de ruta Pero es cierto Que ha costado Mucho Y era una de las De las cosas Que más nos sorprendía O más me sorprendía A mí Que desde el principio No viéramos Que esto no era Algo aislado Que había que Buscar ya Hojas de ruta De salida Hacia ese Mundo alfa O new normal Como queráis llamarle Nosotros hemos estado Nosotros hemos estado Trabajando todo el tiempo Net hunting Porque entendemos Y lo que es el impacto Positivo Porque entendemos Que al final El futuro no existe Pero cuesta lo mismo Construirlo en positivo Que en negativo Y nuestro objetivo Siempre sea en positivo Y luego En esas fases B Trabajamos una serie De herramientas Nuevas Como los escenarios De futuro Las etnografías Y en etnografías Siempre buscando Soluciones Post crisis Con visión Sostenible De este aspecto No os explico más Si alguien tiene dudas Por supuesto Aparte de la parte De preguntas Y respuestas Que os ha comentado Al principio Podéis consultarnos En cualquier momento Otro tema importante Hay que tener Como mínimo Dos grupos De trabajo En cualquier Empresa El que está Trabajando en la emergencia ¿Vale? Que afortunadamente La vamos superando Y que Pero que ha sido clave En un momento dado Pero también hay que tener ya O teníamos que haber tenido ya Desde casi el principio Un grupo estratégico De trabajo Que podía ser Unos partners O podía ser Un mix Entre Gente que está dentro De la empresa Y gente que está fuera De la empresa Pero prepararse Para esa próxima Normalidad Requiere de un grupo De trabajo Distinto Con una visión Distinta Nadie que está en la emergencia Puede estar pensando En Ni siquiera En la próxima etapa No tiene esa capacidad Ni ese tiempo Ni se le debe requerir Evidentemente Necesitamos un equipo De planificación Anticipada Que se encargue De planificar Esos múltiples horizontes De hecho Siempre decimos Que deberíamos tener Como varios escenarios De futuro Y bueno Las grandes empresas Los Google Y todo esto Ya trabajan De esta forma Trabajando con diferentes Escenarios de futuro Para Bueno Reaccionar en función De Un poco como los libros Si pasa esto Paso a esto Y si pasa esto Paso a lo otro Todos debemos trabajar Con nuevas hojas de ruta Porque Yo creo que esto Ya es evidente Al final Quien no sea capaz De cambiar las cosas No va a ser capaz De quedarse En lo que esté por venir Porque mucho En poco Lo que está claro Es que va a cambiar Las cosas O sea Las cosas Esto es un elemento Disruptor Que ha cambiado Ciertos elementos De nuestros escenarios Ni igual Es tan Distópico Como hay gente Que lo ha puesto Ni va a ser Tan disruptor Ni tan Diferente Pero desde luego No va a ser Lo que era Eso yo creo Que lo tenemos Claro desde el minuto Uno Muchísimos Entonces Hay que estar ya Ser capaz De cambiar Desde dentro Para poder adaptarse A esos cambios Que están viniendo Y aquí ya voy Acabando mi parte ¿Vale? Retomo Esa frase del inicio Lo imprevisible También tiene cabida En este mundo Porque Como os decía Esto forma parte De un proyecto Mucho más grande Que además Ha estado Evidentemente Pegado a todo el trabajo Que hemos hecho Con Ad Talks ¿Vale? Y culmina En un libro Que publiqué Este sábado Que os invito A que lo leáis Ahora os daré La dirección Para que os la podáis Descargar Y empieza así Diciendo esto La nueva normalidad Al final Hay que tomársela Como una nueva oportunidad Lo imprevisible Tiene cabida En este mundo Y por supuesto Entonces Lo que tenemos Que tener muy presente Y de esto Ahora le paso La palabra a Oscar Para que continúe Hablando Es que A unos escenarios Dinámicos Lo mejor Lo imprescindible Lo ganador Lo que siempre Tendremos que tener En cuenta En el Por lo menos En lo más inmediato Es que tenemos que dar Soluciones dinámicas Y en el momento En que tenemos Posibilidades de tener Investigación Que nos dan Soluciones dinámicas Es un hecho Respaldado Que nos va a solucionar Muchas cosas Aquí tenéis Bueno Mi último slide Para pasar A dar pie A que Oscar Os cuente mucho más Mi objetivo O el objetivo Que todos deberíamos Tener De alguna forma Ahora es Impactar De forma positiva En ese futuro Que todavía Nadie ha escrito Pero que podemos Escoger los ingredientes Mejores Para poder Construirlo mejor Porque sí Las crisis Crean oportunidades Pero bueno Esperemos que sean en positivo El libro se titula Los doce mandamientos Para diseñar un futuro mejor Y os lo podéis cargar Descargar directamente Desde nethunting.es Es de descarga gratuita Porque quería darle acceso A todo el mundo Y espero que esos doce Mandamientos Os ayuden también A vosotros Para ir construyendo Y en cualquier caso Pues contactar con nosotros Y ahora Oscar Te dejo para que Expliques mucho más De este tema Que son las soluciones Dinámicas Que afortunadamente En inteligencia presente Vosotros podéis construir ¿Vale? Muy bien Voy a compartir Que pantalla Y te paso la palabra Muy bien Muchísimas gracias Gemma Yo espero que me podés Estar escuchando todos Y nada Yo la verdad Es que es un Una alegría Escucharte A mí siempre Me gustó Saber como Tu visión de las cosas Y de ahí La consecuencia De haber trabajado juntos En esta consultoría Yo destacaría Para este Como puente Para empezar Con la presentación Que continúa Después de tu explicación De Ad Talks Cosas como Has dicho que Lo imprevisible Conlleva Para poder Atender lo imprevisible Que siempre puede ocurrir Como te decía Siempre conlleva Un análisis Constante Es decir Tiene que haber Una continuidad En el análisis No podemos estar Analizando puntualmente Una cosa Y olvidarnos Y de hecho Vamos a ver Un ejemplo de ello También Has estado diciendo Que hay que adaptarse A las situaciones Evidentemente Pero para adaptarse Como bien decías También Hay que hacerlo Conociendo Es decir Analizando Y impregnándonos De qué es lo que está pasando En ese entorno Y en esa situación Algo muy interesante Como que La inmediatez La acción inmediata A corto plazo Sin análisis Puede ser un suicidio Total Muchas veces Hemos querido actuar rápido Porque vemos Que creemos Que hay una oportunidad No la identificamos O analizamos Correctamente Y podemos Errar Y equivocarnos Y eso Puede conllevar Algo muy grave De recuperar O muy Difícil de recuperar Y es grave Que es precisamente La reputación De nuestra marca Muchas veces Creemos que estamos Actuando De forma Entre comillas Lista Y nos hemos pasado De listos Precisamente Por no haber analizado Yo creo que Como tú bien dices También La crisis Acelera los cambios Y por eso Hay que saber Adaptarse a esa velocidad Pero con conocimiento Y por último Como puente Insisto Me ha gustado mucho Lo que has dicho De Quien no sea capaz De cambiar No va a poder Ser capaz De seguir Y para poder cambiar Hay que analizar Con lo cual Yo paso ya directamente A presentaros También la parte De App Talks Que Me gustaría A ver un momentito Porque quiero compartir La pantalla Yo también Si Soy capaz Porque aunque estamos Ahora ya No me he adaptado Al cambio Yo, ¿eh? Soy el primero Que me está costando Pero voy a pedir aquí Permiso Para que me dejen Compartir Y Vamos a ver Si desde aquí Puedo ya Compartir Mi pantalla Vamos a ver Y Si me podéis confirmar De alguna manera Que se está viendo Pues empezamos Bien Muchas gracias Bueno Pues vamos adelante Mirad Dicho todo esto Al final En conclusión Lo que queremos Compartir Desde App Talks Es que Gema Nos ha venido A corroborar Y a confirmar Que toda la parte Analítica Es imprescindible Pero mucho más aún En este momento En el que estamos Si es necesario Siempre ese análisis Continuado Es más necesario Ahora En un momento En el que estamos Con entornos Imprevisibles Y que quizás Nos cueste mucho Adaptarnos a ellos Con lo cual Conocer Es mucho más Imperativo En este momento Que en otro Aunque siempre es Necesario Y además Con un Conocimiento Constante Es decir Un análisis Dinámico Precisamente Para obtener Estrategias Dinámicas Justamente Y App Talks Es una plataforma Que lo que hace Es combinar La capacidad De facilitar La comunicación Audiovisual Ya sea En soporte Digital Online Como soporte Audiovisual Televisión Convencional Pero no solamente Distribuir Ese mensaje Sino también Analizar Cuál es la reacción Y el comportamiento Del Target O de las personas A las que nos dirigimos O de aquellos Que queramos saber Cómo están reaccionando A nuestro mensaje Aparte de hacer un control Una monitorización De todo lo que sucede Y evidentemente Bueno en el camino Generar formatos Y ayudar A que se optimice Y se maximice El objetivo Que nos hayamos propuesto Lo que vamos a compartir Ahora Es Estos tres puntos Es Cómo tener en cuenta Las variables De análisis Es decir Una reflexión De No nos quedemos Solamente en lo que estamos Sino Vayamos algo más allá En esas variables Que debemos analizar Qué criterios Tenemos que tener en cuenta Para lanzar nuestra comunicación Y esa política relacional Con nuestro usuario Que al final La comunicación Es solamente un elemento más De toda esa relación Constante y continua Que tenemos que tener De la marca con el usuario Y ese seguimiento de acciones Y al final Una capacidad de monitorización Real y efectiva De lo que está ocurriendo Para que ese conocimiento Sea completo Y constante De alguna manera Bueno pues dentro De ese primer punto De cómo tener en cuenta Esas variables De análisis Las No todas Pero las más importantes Que creemos que hay que tener en cuenta Son las siguientes ¿No? El target impactado El medio Que se planifica El medio Por el que Nos visionan O somos Percibidos El mensaje Que se transmite Y el momento En el que estamos impactando De alguna manera Son las claves Básicas De cualquier Relación A través de la comunicación Que queremos establecer Dentro del target impactado Algo que queremos hacer ver Es que No nos podemos quedar Con la visión tradicional O conservadora O digamos Escueta De analizar Nuestro target objetivo Si nosotros estamos Dirigiéndonos A un target muy específico Solamente analizar Ese target Se nos queda pobre Y máxime Esto lo vamos a repetir Durante todo el rato En una situación Como en la que estamos Porque todo el mundo Puede llegar A ser alguien importante En la toma de decisión Hay prescriptores Que quizá no sean Los compradores Hay que impactarlos O al menos Hay que saber Cómo les estamos impactando Hay influyentes En la decisión Que no tienen por qué Ser un prescriptor Pero pueden influir De una manera u otra Y tenemos que saber Perfectamente Quiénes son Cómo están influyendo Y de qué manera Nosotros lo podemos Apoyar o contrarrestar Contrarios También Y debemos analizar Qué piensan Estos contrarios Y consumidores De otras marcas Evidentemente Con lo cual A la hora de hacer Un análisis Y a la hora de hacer Una relación De una estrategia De relación Con nuestro consumidor Lo que no podemos hacer Es centrarnos Solamente en el target Al que nos dirigimos Sino que analicemos Todo lo que ocurre Alrededor Y esto En una plataforma abierta En la que podemos Customizar Nuestro análisis Tanto en la forma En la pregunta En el contenido Y en el momento Y vincularlo Al elemento Que queramos Es obligatorio Que lo podamos ampliar Y por lo tanto Obtener respuestas Mucho más enriquecidas Que las que a lo mejor Estamos teniendo hasta ahora Con respecto Al medio planificado No es lo mismo Estar hablando De Bueno Mi intención Es comunicar A través de un medio principal Y luego complementarlo Con otros Dos Porque mi target Funciona así De esta manera Que hablar a lo mejor De un mix de acciones Es decir Dentro de un mix de acciones Evidentemente Al final La consecuencia Va a ser Que unos medios Serán más preponderantes Que otros Pero Hablemos más De cuál es nuestra estrategia En función del análisis Que hemos hecho previamente O del que venimos haciendo De manera continuada Para establecer Otro tipo de estrategia Que es la de Combinar acciones Que conlleven luego Ver qué soportes Son los más adecuados ¿No? Y por eso Siempre tiene que ser Un análisis cross media Siempre No podemos estar analizando Solamente la parte audiovisual En televisión Separada De otra metodología Y sistema Que pudiera ser La de online Cuando al final Hay una planificación conjunta O debería haber Una planificación conjunta Y por lo tanto Lo mismo pasa Con el concepto Convencional Y clásico De cobertura a frecuencia Que en vez de utilizarlos Utilicemos lo que es Incidencia y reacción ¿Y esto qué es? Pues al final Es ver cómo incide Nuestra acción Hacia el consumidor Y ver cómo reacciona Ese target nuestro Hacia lo que estamos haciendo Y en cómo analicemos esto Ya saldrá como consecuencia Una cobertura Y una frecuencia Que necesitaremos De un target determinado O de un tercer target Que es el que nos queramos dirigir Como complementario Pero no lo basemos En un volumen De definir un porcentaje De cobertura Y un número de frecuencia A impactar Sino que lo decidamos En función de cómo Estamos incidiendo En nuestro target Todo esto requiere De análisis Y aquí es Donde nosotros Hacemos hincapié Que Ad Talks Ayuda no solamente A la distribución Del mensaje Sino a analizar Qué es lo que ocurre Antes de distribuirlo Mientras lo estamos Distribuyendo Impactando al usuario Y después de haberlo hecho También De alguna manera En cuanto al medio visionado Lo que queremos también Es diferenciar Que el medio Evidentemente Condiciona la percepción Del mensaje Es decir Una cosa es que Nosotros planificamos Un medio Sabiendo O creyendo saber También gracias al análisis Que es el medio Donde más o mejor Podemos llegar a impactar Pero tenemos que estar Analizando los otros medios Cómo nos están Cómo están influyendo A nuestro target objetivo En la relación Con nuestra marca Porque a lo mejor Un medio más pequeño O un medio Donde no le hemos dado Tanta importancia A lo mejor está generando Un peso negativo Específico Que descuidamos Y puede estar influyendo A medio o largo plazo Sobre nuestra marca Y no habernos dado cuenta Con lo cual No hay nada despreciable Y lo que tenemos que analizar Es los medios visionados Todos Y no solamente En función de lo que es Lo planificado Como principal En cuanto al mensaje Que transmitimos Todo va a depender De qué es lo que perseguimos En nuestra comunicación Lo que estamos persiguiendo Es puro ventas Performance puro De venta Una generación solamente De tráfico Porque lo que estoy persiguiendo Es captar usuario O algo informativo Un posicionamiento Cualitativo O un mensaje corporativo No tiene nada que ver Poderlo comunicar Con un spot en televisión A comunicarlo Con un formato En outstream Con video en banner O con un rich media Que te salte O con un pre-roll Sin skip away No lo sé Es decir En función de lo que tú Quieras estar comunicando Vas a saber Cuál es el tipo de mensaje Que tienes que utilizar Y no vale cualquiera Para ello Tendremos que analizarlo Vamos a estar analizando Constantemente Por eso vuelvo a repetir Que el análisis Siempre debe ser Antes Durante Y después Porque tenemos la capacidad De estar evaluando A nuestro público Qué es lo que quiere Y no es una cuestión Tampoco Presupuestaria Esto lo digo De una forma clara Hay capacidad De poderlo abordar Porque estamos Invirtiendo mucho dinero Que a lo mejor Se convierte en un gasto Cuando a lo mejor El análisis Es una pequeña parte De nuestra inversión Que nos va a ayudar Muchísimo a optimizar Ese esfuerzo Que estamos haciendo Y dentro de esta primera parte De cómo tener en cuenta Las variables El momento del impacto También es crucial Muchas veces Hacemos una planificación De campaña Bueno Todos tenemos la experiencia Lanzamos la campaña Estamos nerviosos Locos Estresados Porque sale el viernes Sale el lunes Sale a partir de no sé qué hora Y al final Ya la hemos lanzado Y nos quedamos tranquilos Porque hay unos bloques En televisión asignados Más o menos Hay unos publishers Determinados Dentro de una red Bueno Compran programática No sé exactamente Dónde va a salir Pero si tengo una blacklist Estoy tranquilo No nos vale con esto Es decir Si nosotros queremos evaluar Realmente Qué está pasando En el momento que yo estoy Impactando a alguien Tengo que analizar Ese preciso momento Porque no es lo mismo Cuando yo Como en un No me gusta mucho el deporte Pero como en el boxeo Si te dan un golpe No es lo mismo El momento en el que te dan el golpe Que después que te sigue doliendo Y estás atontado El golpe lo sigues teniendo Pero si te cogen cuando te lo dan No es lo mismo que si te cogen después Con lo cual Saber exactamente Cuando estamos impactando a alguien Para poder reaccionar Actuar en paralelo Eso tiene un valor Incalculable Hagámoslo Porque es posible Esto es lo importante Analicemos Sepamos dónde estamos En cada una de nuestras acciones No lo lancemos Lo dejamos al aire De cualquier manera Pasamos a este segundo bloque Que estábamos comentando al principio El segundo bloque De criterios Para lanzar Y seguir una campaña Donde vamos a Podemos hablar De objetivos medibles De impacto Sobre el target Objetivos medibles Aquí yo vengo a enseñaros Cosas que podemos preguntar A la gente Básicas Os voy a enseñar Cinco preguntas básicas Que podríamos utilizar O que podríamos estar personalizando Cambiar Adaptar Ajustar Como necesitemos Para cada uno De nuestros objetivos Y nuestras situaciones Dentro de este entorno Pero lo importante aquí Es saber Que tenemos la capacidad De preguntar Lo que queramos A quienes queramos En el momento que queramos ¿Por qué no lo hacemos? Porque es que nos van a dar Unas pistas Increíbles Para poder acertar Muchísimo mejor Y de hecho Vamos a ver algún caso Que vamos a ver Cosas interesantes Y cómo afecta A esas variables Que veíamos Antes de alguna manera Aparte de ver En esas variables El target El posicionamiento Y en esa planificación Que os mire Mirad Preguntas básicas Por ejemplo Top of mind Notoriedad ¿De qué marca Recuerda haber usted visto Publicidad En estas últimas semanas? Por ejemplo Bueno pues es una pregunta Básica, fundamental Imprescindible Tenemos que saber Dónde se nos posiciona Dentro del entorno De nuestra competencia De alguna manera ¿Por qué no lo preguntamos? Preguntemos Lo que está habilitado Para poderlo hacer Ya sea antes Incluso de lanzar la campaña Para saber Contra qué nos vamos a enfrentar O en el momento En que la estamos lanzando ¿No? De alguna manera también Cuando tenemos hecho Una creatividad Cuando queremos comunicar algo Un pre-roll Un buzz Un spot en la televisión Lo que sea Vamos a preguntar Si ha visto usted Este anuncio En concreto Dentro de algún soporte Dentro de algún medio Insisto que os estoy enseñando Preguntas muy básicas Pero que las podemos Personalizar como queráis Customizar Con lo que queráis Un ejemplo muy bueno Es preguntarle A alguien Si ha visto este anuncio Y que el anuncio A este panelista Nosotros en España Os recuerdo Por si no lo sabéis Que tenemos Un millón y medio De panelistas Preparados para trabajar Con ellos La investigación Aparte de hacer Ser plataforma De distribución De todas las creatividades De generación De formatos A estos panelistas Nosotros les podemos Presentar el anuncio De esta manera De una forma automática Además Mirad Os invito a ver El mundo Es de los que tienen Un criterio propio Y se atreven A mostrarlo De los que partiendo De los mismos ingredientes Mezclados con su talento Y su intuición Hacen todo diferente Al resto Lo extraordinario Es el resultado De tener una manera única De hacer las cosas La interpretación Más personal Bueno pues a este spot Cuando lo estamos enseñando Lo que estamos provocando Precisamente Es preguntarle a la gente Si recuerda De quien es este anuncio Para ver en que grado De vinculación Marca-producto Y mensaje Está teniendo la gente Y para Por lo tanto Con esto Saber si nuestro mensaje Se está vinculando A nuestra marca O no Si nos hemos equivocado En la creatividad En la estrategia Si ha sido en el soporte En el medio O en lo que hiciera falta Le preguntamos Por tanto Si lo ha visto Y a qué anunciante Creemos O cree este panelista Que puede estar referido El anuncio Esta información Si no la tenemos Yo creo Que no tenemos Casi nada Es decir Estamos yendo a ciegas Y podemos estar Haciendo estudios Pre-test Muy interesantes Que nos van a estar diciendo Qué debemos de corregir Quizá O qué debemos Enfatizar En nuestra comunicación Incluso en función De en qué soporte Vamos a planificar O a dirigirnos Y saber la respuesta De la gente A lo que nosotros Les vamos a enseñar Si no lo hacemos Insisto que creo Que es un poco Ir a ciegas Y estamos invirtiendo Mucho dinero En nuestra comunicación De alguna manera También podemos llegar A preguntar Temas cualitativos Pues como Oye ¿Cómo puntuarías Esta comunicación Que te estoy haciendo En función de estas variables? Por ejemplo Por decir uno Relevancia del mensaje Si tiene interés Si no sé La impresión en general Si es entretenido Etcétera Pero mucho más interesante Es hacerle ya preguntas Por ejemplo Si esta comunicación La ha influenciado Para buscar más información Probar el producto Recomendarlo Comprarlo Insisto que todo esto Solamente son ejemplos De cosas que podemos hacer Y en vez de cinco Podemos hacer siete Diez preguntas No sé Las que se quieran Dos comunicaciones Utilizar la competencia Si tenemos permiso Para ello Etcétera Es decir Analicemos Que hay posibilidades Hay herramientas Ad Talks puede ayudaros A poder hacer todas estas cosas Mirad este análisis Que podáis ver en pantalla Porque quizás Los números sean Un poquito pequeños Pero esto es muy interesante Y muy rápidamente Sector automóvil Fijaros las marcas Que están ahí reflejadas Hyundai Toyota Carglass Honda Y Peugeot Y digo Carglass Aposta y a propósito Por lo siguiente Mirad En una primer análisis Donde se le pregunta a la gente Recuerdo espontáneo Top of mind El 23% recuerda Haber visto un anuncio De Carglass Y solamente El 4% De Peugeot El 2% Hyundai 1% Toyota 0% Honda Ha habido un anuncio De todos Y como puede ser Que marcas tan importantes De automóviles Como estas No tengan casi Recuerdo Espontáneo Y si lo tenga Carglass Porque quizás Lo que está pasando Es que hay una Una exageración En la comunicación De automóviles Que no se distinguen Entre ellos Y que al final Lo que se genera Es un ruido Que no me genera Recuerdo Y en cambio Carglass Siendo el sector Automovilístico Se le ha quedado El 23% De las personas Que ha habido Una comunicación De Carglass Ahora si subimos Hacia arriba En el gráfico Vemos como Peugeot Tiene Cuando se ve El spot de Peugeot Sin mostrar Que es Peugeot El 53% De la gente Lo recuerda Esto es importante Pero cuando le preguntamos De quién es Ese anuncio Solo el 30% Acierta Diciendo que es de Peugeot ¿Vale? Y hasta hay un 38% Que dice de otra marca Que es de otra marca Y que no es de Peugeot Pero mirad por ejemplo El caso de Toyota Que es muy curioso Toyota tiene Tiene un 1% De reporte espontáneo Un 38% De que la gente dice Ah sí Este spot Lo he visto Fijaros aquí Lo importante que es Que resulta que la gente Cuando ve el spot Se acuerda de que lo ha visto Pero cuando le preguntas A ver el top of mind No te dicen la marca Algo está pasando Estás invirtiendo Mucho dinero En muchos soportes ¿Cuál es el que te está fallando? ¿Dónde estás equivocando? ¿En el mensaje? ¿En el formato? ¿Esto es que nadie lo mira? ¿Por qué no lo vamos a analizar? Y más ahora Que estamos Como decía Gemma En una situación En la que todo está cambiando Y todos estamos Mucho más sensibles Fijaros que Toyota precisamente Cuando le pregunta Que anunciante es Tiene un 58% De gente que dice Que no sabe Que anunciante es De ese anuncio ¿De acuerdo? Algo importante Si nos vamos ya A valoraciones Por no aburriros Tampoco en datos Nos fijamos en el gráfico De la derecha Directamente Y Hyundai Tiene El mayor porcentaje De intención De probar El producto Cuando era uno De los que menos notoriedad Estaban consiguiendo Es decir Que cuando de alguna manera Incentivamos Ayudamos A identificar Y a reconocer La marca Con el producto Entonces empieza La gente a reaccionar De otra manera Hay tanto que hacer Aquí dentro Y es Resultado De un simple análisis Es fundamental Mirad este otro caso Completamente diferente Dar el mejor descanso En las vacas Es uno de los requisitos Fundamentales Para la obtención Del certificado De bienestar animal Y eso Sucede En todas las granjas Con las que trabajamos Porque cuanto mejor Esté la vaca Mejor Será la leche Dar lo mejor Perdón Aquí No sé si algunos Ya sabéis De quién es Este spot Hemos trabajado Con ellos Pero es un spot Es un ejercicio Muy muy interesante Que hemos hecho Este ejercicio Además ha sido Crossmedia También en televisión Y en online Y bueno Para Os desvelo ya quién es Y es Pascual Pero fijaros Qué interesante El 23% dijo Sin haber visto nada Que recordaba Haber visto un anuncio De Pascual Cuando se puso El anuncio El anuncio Insisto que era Un pre-roll En publishers Y en televisión Estaba también El 68% Recordaba haberlo visto Pero solo el 23% Recordaba haber visto Publicidad de Pascual Cuando se les preguntó De quién era El anuncio El 30% Aceptó Este 30% Es muy importante Parece poco quizá Pero es Relativamente alto Ahora lo vamos a ver Pero fijaros Que hay un 44% Que dijo otro anunciante Y hay algo muy interesante Y es que De ese 44% La gran mayoría Por no decir Casi la totalidad Dijo específicamente A una marca Que no era Pascual Ahora vais a ver cuál Y vamos a Intentar interpretar Por qué Y también muy a destacar En lo que son acciones Hasta un 56% Quiere probar el producto 51% Quiere comprar Bueno pues De alguna manera Todo esto Por supuesto Esto que estáis viendo aquí Es un dashboard De información básica Pero detrás hay un Raw data Que es la que se trabaja Y bueno Te lo pasas en grande Te disfrutas Viendo las cosas Que puedes averiguar Y ver aquí Fijaros en este benchmark Muy rápidamente Aunque insisto Perdonar Por el tamaño De los gráficos Pero es interesante La línea Azul oscura Que es esta Si veis mi cursor Es Pascual Todo lo demás son Vamos a poner Marcas De una categoría Bebidas y cómica ¿Vale? Fijaros aquí Que Pascual Está obteniendo El mayor Recuerdo espontáneo Es decir Cuando se ha preguntado Por otras marcas Del sector en general Es una de las que El mayor recuerdo Está obteniendo Y cuando se muestra El spot El spot de Pascual De las vacas Es uno de los spots Más recordados Lo que pasa es que Luego no se le asigna Correctamente A Pascual Sino que se asigna Justamente A otro anunciante Esto viene también Provocado Porque Pascual Abre una nueva estrategia En su comunicación Se vincula Más hacia el lado Del cuidado animal De estar Cerca de lo que es La vaca Y por lo tanto La vaca Se convierte En un elemento Que pretende Ser de Pascual Pero se encuentra Con una dificultad La vaca Es un elemento Que es de otra marca Hasta ahora Y es de Central Lechera Asturiana Precisamente Yo creo que Pascual Ha sido muy Atrevido Y yo creo que Está siendo acertado Pero como decíamos Al principio Y Gema indicaba Necesitamos De una continuidad En el análisis Una continuidad En la estrategia Si nos quedamos parados No avanzamos mucho Puede haber sido Un fogonazo Y ahí se queda Ahora hay que seguir Trabajando Esta estrategia Para hacer Del todo Nuestro El valor Que estamos persiguiendo Fijaros datos curiosos Como por ejemplo Entre hombres y mujeres Muchas veces En esta marca En particular Se estaba pensando En mujeres Como target Y lo que descubrimos Es que el hombre Tenía mucha más capacidad De recuerdo Que la mujer Tanto en estimulado Como en espontáneo Bueno Pero ¿Por qué te vas a olvidar Del hombre? Es lo que hablábamos De los targets adyacentes Utilicemos al hombre Aunque yo soy hombre Y también compro leche Todas las semanas Pero es normal Si no es tu target Aunque sea equivocadamente Si no es tu target Trabaja con él Aunque no sea tu target Porque resulta Que tiene un recuerdo Mucho mayor Haz que se convierta En tu target O que sea prescriptor Para el target Al que te estás dirigiendo Trabaja con él Fijaros este gráfico Qué interesante Que decíamos antes Con central lechera asturiana Resulta que el 23 El 33% Reconoce Haber visto algo De Pascual El 36% Reconoce haber visto Algo de central lechera asturiana ¿Sabéis que nadie Hizo publicidad En cuanto a leches En este periodo? Solo Pascual Y en cambio Se dijo que el 36% Recordaba haber hecho Un spot De central lechera asturiana Es decir El top of mind De asturiana Está muy alto Y trabajar contra él Va a requerir Bastante esfuerzo Por lo tanto Análisis Análisis Y análisis Esto es lo más importante Fundamental El poder trabajar Como venimos diciendo Todo el rato Y por eso nosotros Somos socios de IAB Y además Aprovecho y lo digo Estamos participando En el comité de video online Y en breve habrá noticias De cosas nuevas Que vamos a sacar Nosotros estamos Analizando también La parte cualitativa En online Y por lo tanto Lo que hacemos Es generar Un pixel En las campañas Que añadimos a los formatos Para saber De todo nuestro panel Quién ha sido impactado En esa campaña Y así poderle preguntar A la gente Que fehacientemente Ha sido impactada Cómo está Siendo influenciada Por la comunicación Que nosotros estamos haciendo Para obtener Por ejemplo Comparativas como esta Donde En el gráfico de la izquierda Podéis observar Que en el reconocimiento De marca Prácticamente No hay mucha diferencia Entre aquellos Que hemos identificado Como impactados online Y aquellos que No les hemos identificado Pero a lo mejor Sí que lo han sido Pero en cambio En la derecha En el gráfico de la derecha Podéis ver Que hay una gran diferencia Entre los que han sido impactados Solo por televisión Con los que han sido impactados Solo por online Independiente Independientemente De lo que signifique Este gráfico Lo que es importante Es Tengo que saber Cualitativamente Qué está pasando Con aquellas personas A las que impacto De una manera De otra Por un soporte O por eso Es muy importante Tener la capacidad De poder Luego Por tanto Generar formatos Que se adapten Como decíamos al principio Al mensaje Que queramos hacer Es decir Crear formatos Partiendo a lo mejor De un spot En un bus Para pre-roll Crearlo para Un video in banner Para Outstream O para cualquier otro soporte Que queramos utilizar Porque hemos identificado A través del análisis Que esto es necesario De hecho además Lo que estamos comprobando Es que En formatos Outstream En display Si tenemos elementos De video Incorporados dentro Hay un 38% Más de engagement En esos elementos Que si no tienen video Si no analizamos Estas cosas ¿Cómo las vamos a saber? Bueno pues Nosotros en AdTox Estamos aquí Para analizarlas Con vosotros Y poder Acompañar A vuestros resultados Cuantitativos De conocimiento Que os van a permitir De esa forma Constante y continuada Optimizar y mejorar Vuestra campaña Por último Simplemente ya acabar Hablando de lo que sería La monitorización Donde hablábamos De que lo que necesitamos Es Identificar exactamente Cuando se está Produciendo un impacto Para poder actuar Justo en ese momento Si nosotros tenemos La capacidad De saber No que En prime time Esta noche Sale un spot Entre las 11 Y las 12 y cuarto Y creo que sale La posición 15 De un bloque de 22 Sino saber Que en el segundo Exacto De ahora Está saliendo un spot Para yo lanzar De forma automática Una acción A lo mejor En un soporte complementario Y que me permita En ese momento Que estoy impactando A través de la televisión Impactar a la vez A través de un soporte Interactivo Personalizado Con capacidad De respuesta inmediata Con ese espectador Para que me esté dando Un valor añadido Cuantitativo Pero por supuesto Cualitativo Muy importante Que mi marca Haga mella En lo que es Su Cerebro Y incluso Poder estar actuando De una manera En la que Puedo Contraatacar A mi competencia Es decir Que si hay Un impacto Audiovisual De mi competencia En televisión Por ejemplo Que yo puedo lanzar Una campaña Paralela Justo En ese mismo momento En un terminal Personalizado Por terminar Daros las conclusiones De lo que es Esta presentación En definitiva Son estas tres Y es que Necesitamos De un correcto Análisis E identificación Previa De lo que estamos Haciendo Para una óptima Gestión De todas las variables Que pueden llegar A influir En la eficacia De nuestra comunicación Esto es fundamental Identificar bien Qué es lo que tenemos Que analizar Para poderlo gestionar Correctamente Hacer uso De un análisis Estratégico Que nos permita Comprender Cómo afecta A nuestro público El entorno Las tendencias Y los distintos Tipos de mensajes Medios Y acciones Por lo tanto Correcto Correcta Identificación De las variables Correcto Análisis Estratégico Y completo Y aprovechar Por último Ya Por tanto Las posibilidades Que nos brinda La tecnología Que Gemma También hablaba De la tecnología Que viene Para hacernos El bien Si sabemos Extinguir Aquella Que nos da Calma Y nos da Eficacia Y por tanto Aprovechemos Esa tecnología De manera sencilla Pero eficaz Para impactar Mejor A corto Y largo Plazo En ambos Sentidos Es decir Una eficacia Dinámica Que sea De ahora Y de mañana Dentro de AdTalks Simplemente deciros Que es una plataforma Que concentra Todas estas capacidades Que una persona O un profesional Como cualquiera De nosotros Con AdTalks Puede gestionar Desde albergar Creatividades Crearlas Formarlas Distribuirlas Hacerlas llegar A quien sea Hacer participar A todos los players Del mercado Que intervienen En la comunicación Audiovisual A investigar A monitorizar Etcétera Y que es mucho Muy sencillo Muy ameno Y sobre todo Muy muy efectivo Y eficiente Y creo que Merece muchísimo la pena Por mi parte Daros las gracias A todos Por estar ahí Escuchándoos Y yo creo Que ya Directamente Lo que vamos a hacer Es Para no emplear Mucho más tiempo Pasar a la parte De De preguntas Respuestas Y Todo lo que Queráis saber Que no hayamos podido explicar Así que Quedamos a vuestra Atención Vale Bueno yo vuelvo aquí contigo Oscar Esperando a ver si Encontramos La participación Porque esto era Digamos que Yo siempre digo Que las presentaciones Tienen tres partes El diálogo Que tengo yo Con la gente El diálogo Que es casi un monólogo El diálogo Que establecemos Entre los dos Y el diálogo Que se lleva Cada uno En su cabeza Entonces Bueno yo creo Que ahora toca La parte El diálogo Entre nosotros Y los participantes Sí Iba a decir Bueno imagino que Muchos lo sabréis Pero dentro De lo que es La aplicación Zoom Tenemos El apartado Abajo Si lo veis De preguntas Y respuestas Y ahí Los invitamos A que nos escribáis Las cosas Que queráis saber Porque Bueno yo creo Que hemos compartido Cosas por tu lado Gemma Bastante disruptivas Y yo creo Que desde una perspectiva Diferente a la que Estamos acostumbrados En comunicación Porque vienes También más Del lado De la tendencia De comportamiento social Del consumo Y aquí estamos Muy muy apegados Todo el día A lo que son Impresiones Clicks Ransos de respuesta Etcétera Pero no llegas A entender Las impresiones Y los clicks Si no vienes Desde la otra parte O sea tú ya sabes Oscar Yo Mi experiencia Al contrario Está muy pegada A la comunicación Yo de hecho Estudié periodismo Y publicidad Estuve trabajando En centrales de medios He estado trabajando En medios Hasta que Un día Hace ya 15 años Empecé con el mundo Del análisis De tendencias Porque Al final Para mí Una de las cosas Que más me llamaba La atención Incluso en el mundo De los medios Que al final En aquel momento Eran ratings Y ahora son clics Era precisamente Entender Esa sociología Del consumidor Que te lleva A conectar Con unas marcas Con unos mensajes Y con otros no Entonces Identifiqué Que al final Esa conexión Está pegada Absolutamente A eso A las tendencias A los valores A los insights Porque un insight Al final Es lo que te lleva A identificar Una tendencia El valor El valor De la información Es tan importante A la hora De tomar Todas esas Decisiones Como Hemos estado diciendo Lo importante Al final Es tener Un análisis Continuado No hacer Cosas puntuales Porque al final Lo puntual Muchas veces Es lo que no te aporta Información válida No te aporta Lo que decimos En tendencias Tendencias No es un insight Aislado Es algo Es una suma De inches Continuados Que te aportan Un valor Pues cualquier Cualquier investigación Tipo de análisis Debe tener Ese factor De continuidad Para que realmente Tenga una validez Porque es lo que te aporta Ese contexto Y esa capacidad De tomar decisiones Da igual que el análisis Sea cuantitativo Que sea cualitativo De hecho yo Soy totalmente Por la labor De que en este momento Tengamos muy en cuenta Que Estamos también En un momento En que sumar El cual y con el quanti Nos va a ofrecer Muchísima más riqueza ¿Vale? Yo he visto varios proyectos Y realmente O sea Sería lo ideal Lo ideal Porque el quanti Al final también Sin un quali detrás El quali es el alma Del quanti Es lo que le pone El alma A esos datos Son las personas A mí hay algo Que Bueno hay unas preguntas Que ahora Para mí Y otra para ti Creo Vamos yo lo interpreto así Y un agradecimiento Que a Lucía Que también le agradecemos A Lucía Que haya estado con nosotros Dentro de todas las personas Que han participado Pero el tema de A mí me da mucha No sé Tengo que decir pena Me da mucha pena Que Que toda la riqueza Que te da el conocimiento De lo que realmente Te interesa como marca Es decir Yo si soy una marca Quiero saber Que está pensando La otra persona de mí No quiero saber No quiero solamente Impactar a esa persona Entonces Si yo calculo correctamente Necesito saber Que está pensando Para ser más certero A la hora De conseguir mis objetivos Es una pena Que muchas veces No aprovechemos esto Y mucha gente Lo hace una vez De manera aislada Y lo que tú dices O hay continuidad Que es perfectamente factible Lo que pasa Es que no lo sé Quizá la locura Nuestra del día a día A veces no nos deja verlo Pero es perfectamente factible Entrar en una dinámica De análisis Customizado A la medida De lo que necesitamos En cada momento No estoy hablando De omnibus Estandarizados Que salen cada semana No Estoy hablando De estudios Customizados A la medida En cada momento Y eso es algo Muy 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 importante Y muy necesario Déjame que conteste Gema Esta pregunta Que nos hacen Que dicen Que han hablado De la inserción De un pixel ¿En qué consiste? Bueno Nosotros en la parte De online Lo que hacemos Cuando se genera Un tag Ya sea para Un basto Ya sea para Un tag Para un elemento Outstreaming banner Un videoing banner Por ejemplo Por el formato que sea Añadimos un pixel Que es nuestro Que nos da Un retorno De quien ha sido impactado Y con el ID O la IP Que se esté identificando Sabemos si forma parte De nuestro panel O no Si forma parte De nuestro panel Le vamos a preguntar A esa persona Qué reacción Ha tenido Con el impacto Que ha recibido Online Precisamente Y es un tema Tan sencillo Tan automático Nosotros en un instante Con un clic Generamos el pixel Con otro clic Lo añadimos Dentro del tag Y cuando se lanza La campaña El momento que está Bueno ahora mismo Estamos con una campaña Por ejemplo Bueno estamos con varias Pero es que ahora mismo Estamos con una que acaba De salir muy interesante Y estamos ya recibiendo La información En el momento que Recibamos Un mínimo número De panelistas Lanzamos nuestras Preguntas Lanzamos Que son preguntas Customizadas Hechas a medida O sea que En esto consiste La inserción del pixel Generar un pixel nuestro Y insertamos dentro del tag Que es el anuncio Digital Sí un poco Óscar Esto ya la pasaría A contestar Una pregunta Que veo que hay para mí Es una de las cosas Que yo le aporto Más valor Que ya lo comentamos Hablando de la consultoría Y que creo que Bueno creo no Es lo que de alguna forma Nos une Teniendo en cuenta Que nosotros vivimos En dos tipos de análisis Completamente diferente Pero si hay un punto de unión Que creo que es lo que Genera mucho valor Por un lado Esa capacidad De hacer análisis Customizado Análisis Ad hoc O sea Como tú dices Al final análisis Hay mucho Pero desde mi Desde mi Territorio Que parte de La herramienta de tendencias Pero que se extiende A mucho más cosas Porque evidentemente Nosotros Lo que hacemos Es utilizar las tendencias Como algo Un elemento estratégico Incluso de visión De futuro La diferencia Es que en cada proyecto Ponemos Realmente Las tendencias Que consideramos Que son las afines No hacemos No hacemos Un informe general Y un poco Tú te lo guisas Tú te lo comes Y ahí se quedó todo Es un poco Lo que muchas veces La gente se ha acostumbrado Pero que claro Que luego Cuando lo llevas A cualquier persona La capacidad La capacidad de saberlo Aterrizar o no Es muy pequeña Ese valor que aportamos De customizar El análisis Creo que es El gran diferencial Y luego El hecho de que Para mí Otro elemento Que es muy importante Es que podáis hacer Un Quali-quanti Que también Es muy Importante En ese mundo digital En el que solamente Muchas veces Parece que el valor Te lo aportan Los datos Los datos son lo mismo Si son cuanties Que si son cualitativos Realmente El valor Es igual de importante Y muchas veces Un insight Cualitativo Te hace entender Un montón de data Cuantitativa De hecho Vuelvo a lo mismo El cualitativo Es el alma De todos esos cuantitativos Y necesitas complementar Una cosa con la otra Vengo que hay una pregunta Que a ver No sé si muy bien La voy a poder responder Porque no está muy bien O sea Me faltan unos matices Y no puedo saber Cómo interactuar con ella O con él Pero me pregunta Si estas tendencias Se viven en todos Los niveles socioeconómicos Con la misma intensidad Pensaría que Algunas sí Y otras no Digamos que esas macrofuerzas Bueno ya os he explicado La cúspide Digamos que esas macrofuerzas Que están arriba Son muy globales Ciertamente O sea No son de unos pocos Lo que pasa es que Vivimos en un mundo Glocal Evidentemente Que No solamente Hay que aterrizarlas A nivel sectorial Que es esa parte más de abajo Que hablaba de business O sea Cómo se refleja En los comportamientos De las personas En los diferentes sectores Aunque sí que es verdad Que te digo O sea Yo si tengo identificado arriba Cualquiera de las De las macrofuerzas Y bien definidas Pues todo lo que tiene que ver Con el mundo De la sostenibilidad O de la digitalización O de la flexibilidad O de lo inesperado Aterrizarlo En los diferentes sectores Simplemente Es matizarlo Y buscar los ejemplos Ad hoc ¿Vale? Entonces No es que tengan Las mismas intensidades Y en este momento Además No tienen por qué tenerlos Pero sí que Lo de arriba Es muy global O sea Luego otra cosa Es Que hay que entender Que tienes que localizar Las tendencias O sea No es Evidentemente igual Y por ejemplo Un tema que está muy claro Es No vivimos las cosas Porque claro Las tendencias Están muy pegadas A la cultura Entonces No vivimos las cosas Igual En Europa Que en China Que en Latinoamérica ¿Vale? Entonces Igual Esa sostenibilidad Tampoco la vamos a vivir igual Ni la vamos a Ni los valores Van a ser iguales Ni la vamos a aplicar igual Entonces Esos aspectos Hay que modularlos Para cada uno De los aterrizajes Nosotros Siempre hemos trabajado O hemos trabajado Sobre todo En países O en mercados Como Europa Latinoamérica Y algún proyecto En Estados Unidos Conocemos bastante De qué pasa en Asia Pero por ejemplo Es mucho más difícil Localizar algunas cosas allí Por lo tanto No es que tenga Las mismas intensidades Simplemente es que además Tienes que acabar Luego de aterrizar Las cosas Tanto en sectores Como en lugares ¿Vale? Preguntas Gemma Estoy de acuerdo contigo En lo que estás diciendo Completamente Y además Yo simplemente añadiría El tema de la globalización No solamente geográfica Es que al final Estamos viendo manifestaciones En Madrid O en Barcelona De la muerte A manos de un policía De una persona de color En Estados Unidos Algo que no Se pensaba antes Es decir Podrías pensar En manifestaciones En Estados Unidos Pero no en todo el mundo Es decir Todo el mundo Está protestando Incluso aunque En esos otros países No haya problemas Si los hay Pero no tan Tan graves quizá Esa globalización Geográfica Se está dando También Se está dando Una globalización Sectorial Yo diría Es decir Lo que está pasando Con el consumo De las bebidas Está pasando Con el consumo De los automóviles Al final Es una vinculación Marca Individuo Tenemos que saber gestionar Y esto Está vinculado Con esta siguiente pregunta Que nos dice Carol Gracias Carol Que dice Se habla mucho De la empatía Como una de las herramientas De la nueva Normalidad Para las marcas Que buscan insights A través de la investigación Es posible practicar Una comunicación Más empática Con los consumidores Bueno pues Yo A mí me gustaría Gemma Que yo voy a contestar Y que tú me acompañaras después Porque Nosotros en AdTalks Lo que estamos haciendo Precisamente Es ayudar A identificar Qué está pasando En tu relación A la hora de comunicar Antes Durante Y después Tu marca Con tus usuarios Y por lo tanto Puedes Y debes Además Identificar Esos insights Que te van a ayudar A saber De qué manera Puedes estar Más vinculado A tu target Hay veces Que a mí Hasta me molesta Mucho Que ahora Las marcas Me ofrezcan Cosas Muy interesantes Que antes No me ofrecían Porque ha venido El COVID Y es como decir Lo entiendo Me lo estás ofreciendo Porque a lo mejor Ahora puede que haya Un problema Que antes no tenía Pero si me lo hubieras Ofrecido antes A lo mejor Yo antes Me hubiera hecho Cliente tuyo Y ahora ya no Ahora ya no Me lo ofrezcas Porque estás Quizás Dando una imagen De oportunista Y esto hay que cuidarlo Mucho Como no lo hayas Analizado bien Antes Puedes estar Rompiendo tu reputación Como hablábamos antes Con lo cual A contestarle Por mi parte Y luego te dejo Gema Es a Karol Que sí Que hay que Identificar Y se pueden Esos valores De empatía Con el consumidor Mientras estamos Generando esa relación Con él Pues bueno No solamente estoy De acuerdo contigo Oscar Me encantaría No estarlo Pero bueno Al final Si quieres Intentamos en alguna No estar de acuerdo Porque supongo Alguna hora Pero en este caso Sí Pero voy a apuntar Algo más O sea Al final Para mí No es La pregunta No es Si ahora En esa nueva Normalidad Las marcas Tienen que ser Más empáticas Es que no tiene Ningún sentido Eso Si lo ponemos Vuelvo otra vez O sea Supongo que El partir de tendencias Y el haberlas explicado Durante años y años Esta pregunta De alguna forma Está ya tan contextualizada Atrás Lo que pasa Que muchas veces El problema Es que Cuando hablamos En terminología De marcas De comunicación Y de marketing Le dejamos De ponerle valor A las palabras O sea Cuando tú hablas De una marca humana Es que le estás Añadiendo Todo aquello Cuando hablas De la personalidad De la marca Son palabras Son temas Que surgen En todas las reuniones De cualquier departamento Que está vinculado A la toma de decisión De la marca Desde dirección Hasta marketing Hasta comunicación Entonces Una marca humana O la personalidad De la marca Es atribuirle valores humanos A una marca Los valores humanos Algo que además No es de ahora Es desde hace bastante tiempo Se están potenciando Porque es el elemento Que nos diferencia De todo lo que es Las máquinas Que las estamos viviendo Como una amenaza ¿Vale? Están ligados A aquellos valores Que de alguna forma No se van a poder automatizar La empatía Es una de ellas Ya hemos hablado De que es la resiliencia Una de resiliencia La otra es la empatía Otra es el sexto sentido Y os pondría una escala más Todo esto forma parte De todo lo que son Tendencias de liderazgo Y tendencias de trabajo De hecho Ya no es solamente Que la marca Tenga que ser empática Es que vamos a tener Que buscar nuevos perfiles Profesionales Por eso os digo Que al final Las tendencias No te ayudan para ahora Te ayudan para visualizar el futuro Que por eso es muy diferente Hacer informes del hoy Como hacer informes De lo que va a pasar Hay nuevos perfiles Que van a surgir Que van a estar muy vinculados A esos elementos Ya se habla De los analistas De sexto sentido O los data etnógrafos ¿Vale? Entonces por supuesto La empatía Tenía que formar parte Cuando ya lo decíamos Tiene que formar parte Y tendrá que formar parte De cualquier marca Que quiera conectar Con sus consumidores Más allá Que solamente venderles O sea Las marcas Están teniendo que adoptar Unos roles Diferentes A los que tenían Y ya viene también De antes Una marca es algo más Que una marca Es un activo Es un agente social Una marca va a tener que llegar Donde igual El sector público No llega Por tanto Claro que la empatía Formará parte De toda esa comunicación Si no Difícilmente va a comunicar Así es Así es Bueno pues No sé si hay algunas Preguntas más A mí me Me parece Muy interesante Siempre Que podamos Hacer Que Si tenemos la capacidad De añadir valor A nuestro trabajo Pues Que lo llevemos a cabo Añadir valor Con un esfuerzo lógico Con un presupuesto Dentro de De lo asequible Siempre Y yo creo que aquí Estamos hablando De unas capacidades Que tienen todo el sentido De que nadie va a negar Que esto no es Imprescindible Y por tanto Lo que Más me llama la atención Es que Muchas veces No lo llevemos a cabo Es decir Que Teniendo claro Que esto Es algo Fundamental Para acertar Y para hacer Que las inversiones Sean cada vez mejor Que todavía Haya a veces Frenos Dudas Etcétera Y yo creo que Hay que facilitar A la gente Que Que vea Lo sencillo que es Lo rápido Lo eficaz Y lo interesante Por cierto Gracias a ti Carol Por la pregunta Gracias a ti A veces Siento como que Necesitaría tener el chat Para poder contestar A la gente Así Luego me acuerdo De que ellos Si me oyen Gracias Carol Bueno pues No sé Alguna pregunta más Que os podamos solventar Por parte de la IAB También alguna pregunta Que igual se ha quedado En el tintero Y que creéis Que podría ser Interesante Poner aquí Encima de la mesa Antes de que Ya nos vamos Acercando la hora Pues lo dejemos O Oscar Si quieres preguntarme algo Después de todo Lo que nos hemos preguntado Pues mira Yo te iba a decir Fema Tú desde tu perspectiva Cuéntame ¿Cómo ves tú Por estar precisamente ahora En IAB La importancia O la relevancia De la comunicación digital Dentro de lo que es La comunicación general ¿Cómo ves tú Dentro además Justamente ahora Si la comunicación digital O la comunicación Interactiva En soporte No convencional ¿Qué relevancia tiene Ahora mismo En este momento Que estamos viviendo? A ver Yo ya sabes Que hace prácticamente Casi ya 10 años Que Quité la frontera Entre lo digital Y lo on y lo off Y no la he vuelto a poner O sea Para mí Hay un concepto Que se llama Capa digital Con la que convivimos Y que forma parte De todo O sea No soy No le he puesto fronteras Hace mucho tiempo Porque no las veo ¿Vale? Pero bueno Entrando un poco En este En ese punto Para intentar darle Un poco de luz Primero voy a la comunicación Que dije también Desde el principio Que la comunicación Iba a ser clave O sea Incluso Gente Que trabaja En agencias de publicidad Cuando Explotó todo esto Y claro De alguna forma Los perfiles Que salían Como más reforzados Estaban todos vinculados A la sanidad Estaban vinculados Pues a A trabajos fundamentales Que nos hemos dado cuenta Que los trabajos fundamentales No son igual el abogado Sino que es el basurero Y la cajera ¿Sabes? O sea Sentían como que Bueno ¿Y qué podemos hacer nosotros Ante esta situación? Pues realmente La comunicación es clave Todo lo que se ha comunicado Es clave Porque De hecho Ya hemos visto Que incluso La mala comunicación Se ha convertido En otro tipo De riesgo Y en otro tipo De virus Entonces La comunicación Es muy importante En todos los sentidos Desde para transmitir Mensajes positivos Hasta para transmitir Realidad Hasta para Para construir Futuros Sobre todo Depende de lo que Es mensajes que Transmitimos Podemos avanzar Hacia un futuro O hacia otro Y ya poniendo Otra vez Y poniendo un acento Más en la comunicación Digital En este momento Si cabe Diría Que si ya Tenía una Relevancia Muy elevada Pues digamos Que este momento Es la semilla Que hace que Aún Adquiera una relevancia Más alta De lo que ya Originalmente traía ¿Por qué? Porque se van a Desmaterializar Muchas cosas Como los festivales De música Entonces Todo esto va a pasar Por un entorno Digital Que va a necesitar De más comunicación Incluso De más creatividad ¿No? O sea Una cosa que por ejemplo Me ha pasado En primera persona Hoy Para mí ¿No? Llevamos Tres meses De webinars Y de formatos Zoom Y tal ¿No? Seguía un punto En el que te das cuenta De que Está muy bien Pero Con todos mis respetos Y estando metido en una Se nos están quedando Un poco aburridos ¿Vale? Tenemos que Ser más creativos Hay que empezar A ponerle A este entorno Que estamos ahora creando Una mayor creatividad Entonces La comunicación digital Va a ser Muy Muy importante O sea Evidentemente No hay No hay duda Porque Hay todo Un montón De De marcas Que si no tenían Los deberes hechos Lo están haciendo Y se están Vinculando más Por aquí Porque además Parte de la comunicación Física De momento Se va a quedar Muy mermada Por ejemplo Para todo lo que son Marcas muy vinculadas Al retail O a todo lo presencial A marcas vinculadas A todo el sector De los espectáculos A Incluso al turismo Entonces Han necesitado De todos estos canales Para comunicarse Y además Han sido Muchas de ellas Muy creativas De verdad Mucho más que incluso Marcas que ya tenían Los ejercicios Y los deberes hechos Entonces Es muy importante Creo Que ahora Tener en cuenta Ya no solamente El canal digital Sino la creatividad Que podemos aportar A través de este canal digital Porque nos lo van a exigir Porque ahora Es como Empezamos con un subidón Muy grande De directos En Instagram Y tal Y ya la cosa ha bajado ¿Por qué? Porque tendemos a aburrirnos Entonces necesitamos Que ahora Toda esa creatividad Que tenía mucho más desarrollada Toda esa parte Mucho más experiencial Que teníamos muy desarrollados En el físico Se traspase a lo digital De acuerdo De todas maneras Solamente añadir Que todo lo que acontece Ahora mismo Debido a esta situación Imprevista Como decíamos Que ha sido Todo imprevisible De alguna manera Ha acentuado Mucho más El consumo De lo digital En todos los sentidos Con lo cual Cualquier relación Impacto Valor Que queremos generar A nuestro público La parte interactiva Digital Va a ser Vamos No ya fundamental Sino que es que ya es Es quien lidera De alguna manera La comunicación De alguna forma Hay una pregunta Que también es un poco Indefinida Si es Tanto para ti Como para mí Gemma Pero yo voy a Contestar también Por darte un poco De respiro Claro También contestas tú Por favor Mira Dice ¿Cómo se puede decantar Todo lo que nos has comentado De las tendencias A las diferentes industrias ¿Es viable? Desde un punto de vista De AdTalks Todo lo que hemos estado viendo Como herramienta Y como capacidad De gestión De la comunicación Audiovisual Y de su análisis Y de su estudio Para estrategias más eficaces Todo es adaptable A cualquier tipo de industria De sector Toda aquella Que comunique audiovisualmente Evidentemente Nosotros vamos a estar ahí Así que con nosotros Nos adaptamos A todos los sectores Todos los anunciantes Y todas las comunicaciones Siempre y cuando sean Evidentemente Audiovisuales ¿No? Por mi parte Vale Por nuestra parte Está más que claro O sea Repito Si todo lo parte Desde arriba Desde el contexto Sociocultural Socioeconómico El contextual O sea En el cual analiza Sociedad Personas Tecnología Afecta a todos los sectores Y se trabaja Con las diferentes industrias O sea Yo he trabajado Desde Inicialmente Siempre se asocian mucho Las tendencias A todo lo que eran Los contextos O los sectores Más de moda O de estilo de vida Ahora todo De alguna forma No solamente Muchísimos sectores Se han convertido En sectores De estilo de vida Y os pongo Uno que hace Bastantes años Nadie lo hubiera pensado La salud ¿Vale? Sino que además Como os he dicho En todo Proyecto estratégico En la base De todo proyecto estratégico Me da igual Que sea de comunicación Que sea de diseño Que sea de innovación Requiere De un Más Mejor Mayor Peor Más escueto Análisis de tendencias Para poder Realmente saber Que las tomas De decisiones Que estás avanzando Están contextualizadas Entonces Si es viable Y toca tener en cuenta Evidentemente Toda esa información Pero claro Que repito Tendencias Hay muchas Incluso A las tendencias Se le suman Las contratendencias O sea No hay ningún proyecto Que sea igual al otro O sea Tú escoges De todo este paraguas De información Que tienes Realmente Cuáles son Aquel traje a medida Que le vale A ese A ese Proyecto A ese objetivo A este Bueno A ese sector Evidentemente Pues yo Por un lado Creo Esto que ya Nuestros amigos De IAB Nos confirmen Pero creo que El tiempo Se ha cumplido Ahora si hay más preguntas Por nuestra parte Evidentemente Estamos encantados De contestarlas Ya que IAB Como moderador También nos Indique Si quieres Oscar Porque yo no lo veo Pero si quieres Comparte Por última vez La diapositiva Última Que están Nuestros mails Por si a alguien Le interesa Que contacte Con nosotros ¿Te parece? Me parece Muy bien Lo voy a poner aquí Voy a ver si soy capaz Ahora de Hacerlo Compartir Si me permiten Compartirlo Si lo estáis viendo Si tú lo estás viendo Gemma Ahora ya lo estoy viendo Fenomenal Pues yo creo que al final Como tú dices A no ser que alguien Quiera aprovechar el momento Para lanzarnos Alguna pregunta más O Cualquier cosa O comentario No, pregunta Yo que sé ¿Sabes? O sea Esto al final Es un diálogo Entre todos Pues nada Tienen aquí Nuestros Mails de contacto Y cualquier cosa Pues ya también Os podéis enviar Parece que ¿La IAB No ve La pantalla? ¿No se ve la pantalla? Yo sí la estoy viendo Los que estáis participando Nos podéis comentar Si se ve la pantalla Si hay gente que nos dice Que sí que se ve Así que todo bien Pues yo por última vez Preguntar si hay alguien Que tenga alguna pregunta más Y si no hay más preguntas Y si no hay más preguntas Pues por nuestra parte ya Dejaros O descansar O seguir trabajando Nunca se sabe Porque también sabemos Que hay gente De otras latitudes Que todavía les queda Una buena tarde de trabajo Exacto Y además En este nuevo Mundo alfa Es más difícil Encontrar Los espacios Y los momentos Para conectar Y desconectar Que es uno de los De los grandes riesgos Para la salud Que estamos sufriendo Todos Así que bueno En fin Muy bien A Gemma Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias a todos Muchas gracias Y esperamos vernos Prontito todos Para lo que haga falta Para divertirnos Para apoyarnos Para seguir trabajando Y para seguir avanzando Por supuesto Pues gracias a ti Oscar También Y gracias a la IAB Y a todos los que habéis participado Y nada Seguimos avanzando en todo ¿Vale? Muy bien Chao Chao Hasta luego Hasta luego